La gasolinera En San José del Cabo se registró un voraz incendio Que alcanzó poco más de 5 hectáreas en la zona del estero Fue alrededor de las 10 de la noche Cuando se activó el cuerpo de bomberos Alertándolos del siniestro Las llamas alcanzaban varios metros de altura Que se apreciaban de diferentes puntos de la ciudad Todo el equipo de bomberos de la cabecera municipal Trabajó para sofrcar el incendio Apoyados por Protección Civil Elemento de Cruz Roja y la Policía Municipal Quien acordonó la zona y cerró algunas avenidas En el lugar de los hechos Se observó una gran movilización de patrullas, bomberas El refuerzo del Ejército Mexicano También cientos de personas Se aglomeraron para tomar fotos y video Muchos de ellos muy cerca del fuego Por lo que fueron retirados por la policía municipal Hasta las 11 de la noche Los bomberos continúan sofocando el fuego Hecho que oficialmente se dijo Que fue de manera intencional Para terminar, se te informó Y terminó el moto